No es raro que mejores amigos tengan gustos similares. Estos dos, sin embargo, comparten mucho más que el resto. Fue en 2019 cuando Dino y Saulo, ambos de Brasil, viajaron a Europa de vacaciones. Al estar en un bar, vieron a una hermosa mujer, Olga, que los cautivó a los dos. Para no causar problemas en su amistad, decidieron que lo mejor sería aproximarse a ella juntos. De inmediato, la mujer, de origen bielorruso, los cautivó con su personalidad y fue así que, sin planearlo, comenzó su historia juntos. Ninguno de los tres tenía en mente que se desarrollaría una relación como la suya. Sin embargo, la química entre ellos los fue guiando de la forma más natural hasta formar el peculiar trío. Ahora, luego de un año y medio de estar juntos, Dino, Saulo y Olga salen como lo haría cualquier pareja, con la diferencia de que se trata de dos hombres saliendo con la misma chica. Según sus propias declaraciones, no les ha sido difícil llevar la relación de forma armoniosa, en paz y sin demasiados sobresaltos. Lo más complicado es hacer entender a amigos y familiares la naturaleza de su relación. Sin embargo, poco a poco sus conocidos se han abierto y han comprendido esta peculiar forma de amar. Aún así, aseguran, las primeras impresiones siguen siendo las más difíciles. Dino declaró, cuando las personas tienen la oportunidad de conocernos y hablar, cambian por completo la forma en que pensaban sobre nuestra relación. Se sorprenden y cambian las opiniones negativas que tenían antes. Se consideran a sí mismos como muy maduros y filosóficos ante la vida, siempre con una actitud positiva frente a los problemas que, como en toda relación, ocurren. Aunque tal vez con una ligera ventaja sobre el resto, ya que al ser tres, cuando no se ponen de acuerdo, siempre pueden votar y zanjar las discusiones. Para Olga, Dino y Saulo, está claro, en un futuro quieren que sea Olga la madre de los hijos de ambos hombres, haciendo así una gran familia, más grande y particular de lo que ya es. Si te ha gustado este video, recuerda dar pulgares arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!